Pese a las medidas de contingencia en Bolivia, los casos positivos de coronavirus se elevan a 210 en el territorio nacional. 16 nuevos casos, de los cuales uno es de La Paz, uno en El Alto, dos en Potosí, uno de 39 años y la otra paciente de 63 años que falleció el día de hoy. En Santa Cruz existen tres casos confirmados, en Pando cuatro casos con edades entre los 15 y 68 años, mientras en Cochabamba se dieron cinco casos, cuatro están siendo con la ficha epidemiológica investigados entre los 33 y 56 años y un caso de 29 años en el municipio de Cercado. Mientras la cifra de fallecidos por COVID-19 en Bolivia se incrementa a 15, con el último caso en Potosí. Un deceso en Potosí, se trata de una mujer de 63 años, no tener más decesos y dejar que esos mandiles de blanco, que hoy se los recuerda, cuiden de ustedes. Y cuiden también ustedes de ellos y reconozcan esa labor. La Autoridad en Salud pidió a la población que hagan en esta semana un afán de reconocimiento y pedir a Dios que proteja a nuestro país ante esta pandemia mundial.